La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿No lo han visto? No lo han visto. Hola. Hola. Voy al coordinador de medio ambiente porque las cuatro carreras que son son historia, enfermería, educación y medio ambiente. Pero hasta ahora la mayor parte de la gente de acá viene de las otras áreas y todavía no están llegando los coordinadores. ¿De qué se trata este tema? Bueno, este es un proyecto Erasmus Plus de aprendizaje centrado en el estudiante que se ha realizado poniendo a trabajar en conjunto durante los últimos cuatro años y también a universidades tanto de América del Sur como de la Unión Europea. En el marco de este proyecto lo que se ha buscado es cómo realizar un currículo que esté centrado en las necesidades y en la búsqueda de conocimientos, y en la búsqueda de conocimientos, habilidades y responsabilidades por parte de los estudiantes de cuatro carreras. Estas carreras son educación, enfermería, historia y medio ambiente. Y mencionamos medio ambiente porque cubre una rama de carreras que van más allá únicamente de la ingeniería ambiental, sino que incluye otras carreras de gestión ambiental e incluso de ingeniería industrial enfatizando aspectos ambientales que se ha dado en algunas de las universidades sudamericanas. Así que por parte de la Academia Peruana, pues tenemos la participación de dos universidades hermanas del consorcio, como son la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en las cuales nosotros ambos somos docentes desde hace varias décadas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿De qué se trata este, por favor? Ahorita le explico. Es un proyecto de la Unión Europea que nos han visitado en esta ocasión. Este proyecto se denomina Aprendizaje Central en el Estudiantil. Ya tiene como tres a cuatro años que estamos trabajando. ¿Centrado en el estudiante? Sí. Es una nueva filosofía en la cual se implanta, pues, una nueva, digamos, se quiere implantar un currículo modelo, ¿no?, homogéneo para toda América Latina. ¿Sí? Yo les cuento más cositas, pero quiero instalarlos primero, por favor. Por supuesto, pero ¿usted se puede quedar un ratito? Un poco, ya un ratito más, pues, ¿qué tal? Cuénteme. Bueno, yo... Interesante. ¿Qué quiere? No, en la solapa del saco. Perdón. Este, yo he participado recién en la última etapa, como por la Oficina de Cooperación Internacional. Estuve en Asunción en la reunión anterior, ¿no? Y, bueno, este es un proyecto, pues, se llama ACE, ¿no? Aprendizaje Centro en el Estudiantil, que es parte del programa Erasmus de la Comunidad Europea, ¿no? Ellos tienen una serie de líneas, entre ellos está este, que en esta ocasión, que también ya tiene varias, varias versiones, ¿no? En esta ocasión se ha centrado en cuatro especialidades, que son enfermería, historia, literatura y medio ambiente. ¿Todo completo? O sea, en esta ocasión son esas cuatro áreas, anteriormente han sido otras y seguramente habrá otras, ¿no? En su caso, ¿qué cosa enseña usted? No, en este caso, la UNI... ¿Usted qué enseña? ¿Qué enseña usted? Yo soy ingeniero químico, yo enseño temas referentes a la ingeniería química, ¿no? Pero tengo un doctorado que tengo en medio ambiente, justamente. Es una cuestión personal, pero como digo, como UNI, la UNI San Marcos, son las dos universidades peruanas que están participando en el programa este. Porque acá están ocho países latinoamericanos. ¿Y ya terminó la reunión? Hoy día acaba la visita en Lima, que es la cuarta reunión de la UNI en desierto. Pero cuénteme un poco eso de centrado en el alumno, ¿qué cosa? Es una metodología nueva que en Europa se ha empezado a instalar, ellos mismos la están implementando, que es un enfoque diferente. Otros dicen enfoque centrado en el estudiante, ¿no? Es decir, hace dicen ese, ¿no? Entonces, que es una manera de impartir el conocimiento a los estudiantes, donde ellos sean protagonistas. ¿Pero cuál es el espíritu? Que ellos sean los protagonistas de su propia formación. Sean coprotagonistas con el docente. Esa es un poco la idea, ¿no? Claro, eso aquí en la facultad de ciencias es curioso, porque los alumnos, anteriormente en nuestra época juvenil, uno escuchaba al profesor y el otro tenía que aprender y le tomábamos examen. Pero ahora ellos tienen que aprender a estudiar, eso es más o menos... Por un lado, y en parte a ayudar a recopilar la información para la formación propiamente en cada curso, ¿no? En la materia. O sea, el profesor es un guía para que él aprende la luz. Un guía copartícipe, ¿sí? Copartícipe. En el desarrollo, ¿no? Porque con todas las tecnologías, las TICs que hay, el avance tecnológico, los estudiantes están en igual o más capacidad de recopilar más rápidamente la información que el docente mismo. Miren, tomen su teléfono y vean cuáles son las respuestas que encuentra en el universo, digamos, ¿no? Claro, la internet es una de ellas, por decirlo. Por supuesto, antes teníamos solamente unos cuantos libros, ahora hay una variedad increíble. Pueden escuchar también una conferencia del mejor profesor del mundo en el YouTube allí sobre el tema. Claro. O sea, ellos van aprendiendo, ¿no? Y también pueden ir experimentando. A mí me pasa también en uno de mis cursos. Bueno, yo me especialicé en el campo de los polímeros. Yo dicto un curso de polímeros en ingeniería química y a veces tocamos un tema y vienen con cosas que no están en la currícula y preguntan. Porque ellos han leído, ¿no? Claro. Entonces participan indirectamente y ya están siendo copartícipes en la de la formación. No sé, ¿cómo se llama usted? Diana, Diana Clavijo, de Colombia. ¿De Colombia? Nidia, de Colombia. Ingrid, de Brasil. ¿De Brasil? Sí. Qué bien. Este asunto de centrado en el alumno es curioso. ¿Qué significa? Es pensarnos, pensar la educación a partir de unos resultados de aprendizaje central. Pero un ejemplo concreto, pues, porque... ¿Cuánto tiempo necesitan los alumnos para desarrollar una tarea? A veces el tiempo que pensamos los profes no es el mismo que tienen, necesitan los chicos. Entonces, eso también nos lleva a pensar y a reestructurar nuestras prácticas de clase. Al fin y al cabo, la clase no la hace solo el profe, sino la hacemos junto con los alumnos. ¿Juntos aprenden? ¿Cierto? O sea que el profesor también puede aprender en el proceso de la clase. Sí, con certeza. Inclusive, es eso que a gente busca, ¿no? A gente tiene ese alinhamiento entre profesor y alumno, porque solo así a gente consegue crecer. ¿Sí? Qué bien. ¿Usted qué curso enseña? Engenharía ambiental. Ella hace. Es estudiante. Estudante. Ah. ¿Y le están aplicando este método? Sí. Muy bien. Aquí hay una jovencita que deben ser estudiantes. ¿Ustedes? Sí. ¿De qué país? Brasil. Brasil. ¿Ustedes sienten que este método centrado en el alumno está funcionando? ¿Ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en su vida? Empezando a cambiar, creo. ¿Empezando? Sí. ¿Y qué siente la diferencia? ¿Cómo siente? Mentira. Creo que mi español no es muy bueno. Yo escucho, ya entiendo, ya entiendo. Creo que es un buen comienzo. Es verdad. La interacción con los profesores en la universidad. Bueno, bueno. Una relación horizontal. Horizontal. Profesor y alumno aprenden también, ambos. Vamos a preguntar a una profesora. Miren, un profesor mayor acá. ¿De dónde será? ¿De dónde estás? Holanda. Ah, tú eres el chief de esta delegación. I understand. Y dime, ¿qué es este nuevo método de pedagogía? El nuevo método de pedagogía es que nos enfocamos en el estudiante y no en el profesor. ¿Qué significa? Eso significa que tratamos de preparar el estudiante lo mejor posible para su ola en la sociedad. Entonces, no solo el conocimiento, no solo el conocimiento, no solo el conocimiento, sino también el conocimiento. Y eso significa que están mejor preparados para tomar el empleo. Traducionalmente, nos enfocamos mucho en el conocimiento y la acuición, no en el centro. Entonces, en este método, estudiantes y profesores aprenden juntos. Ellos aprenden juntos. Ellos aprenden juntos, esa es la idea. Muy interesante. Y eso funciona. ¿Cuándo se empezó este método? Se inició en Europa en el principio del siglo XXI. En los Estados Unidos, el primer artículo sobre ello fue en 1995. Ahora es más o menos 25 años. Pero es que necesita mucho tiempo para implementar. ¿Es funcionando? Sí, es funcionando. ¿Verdad? Sí, es funcionando. Sabía que este tipo de método, la competencia, se está bajando. No, 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 no se está bajando. Nos llamamos la aprendizaje de financiación. En Escotland... No, 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 pero en Escotland no se está bajando. Ok, muchas gracias. Tú eres bien. ¿Cómo estamos? ¿Y usted de qué país es? Brasil. Yo soy de UNESPE. Ah, UNESPE. Dígame, ¿qué es esta revolución que está pasando aquí, centrado en el estudiante, en el alumno? ¿Qué significa? Significa que nosotros tenemos que parar con los profesores, solamente hablar, hablar, hablar. Los estudiantes tienen que ser parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tienen que contribuir para eso, no solamente quedar en las clases y escutar, escutar a los profesores. No es así que van a aprender. Principalmente los chicos de hoy en día, que son muy dinámicos, no quieren solamente escutar, quieren participar también. Claro, la lógica me dice que con esto ambos estudiantes y profesores aprenden, ¿no? Sí, perfecto. Esa es una cosa. Tenemos que aprender también, porque nosotros somos estudiantes. La vida es todo. Los profesores son estudiantes en la vida toda. ¿Quién inició en el mundo esta nueva metodología? Ah, yo no sé qué inició. Yo no sé. Que nos estamos tentando diseminar para todos, para... ¿Usted qué curso enseña? Ah, ingeniería ambiental. Yo enseño electromagnetismo y energía. El mundo necesita una nueva forma de vivir porque estamos destruyendo la Tierra, ¿no? Sí, sí, es esto. Pero nosotros de América Latina necesitamos de energía. Nosotros necesitamos de energía para muchas cosas. Entonces tenemos que discutir cómo podemos tener más energía y no destruir el planeta. ¿Cierto? He escuchado también un nuevo concepto, One Health. Una sola salud para los animales, las plantas, los seres humanos. Para todos. Para todos. Sí. Estamos en un nuevo mundo, por lo menos en la mente, pero lo que vemos... No, sí. Físicamente no tenemos esto. Físicamente estamos destruyendo el planeta. Estamos destruyendo el planeta y dicen que es la única especie que vive en la Tierra que tiene esa característica de destruir su casa. Sí. Oiga, usted, pero los brasileros están destruyendo la zona. La zona, el pantanal y todo esto. Y destruyen no solamente las plantas, sino la vida y la gente que vive ahí, ¿eh? Sí, todo. Mea culpa, mea culpa. Sí, sí, tenemos ese problema y no necesitamos. ¿Esto qué es? No necesitamos de eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Aquí estamos con este encuentro. Jóvenes, ¿ustedes de qué país vienen? Hola, somos de Paraguay. ¿Paraguay también? Ambos, sí, sí, ambos. Cuénteme esta historia interesante, centrada en el alumno. Bueno, ¿qué significa para ustedes? ¿Usted es profesor, alumno? Ambos somos estudiantes. Ambos estudiantes. Somos de la UPSA. ¿Cómo sienten esta nueva metodología? ¿Qué diferencia con lo anterior como estudiante? Y la resistencia del docente de seguir solo su comodidad y no adaptarse al alumno. Pero para mí es más cómodo que el estudiante participe en su... te descarga un poco el trabajo. Exactamente. ¿Y por qué va de resistencia? Bueno, eso era antes, sí. Eso era antes y ahora eso es lo que se quiere cambiar. Que haya más interacción, docentes, alumnos, que haya más participación de los alumnos. Mire, yo dicto un curso... bueno, ya soy mayor. Entonces los alumnos escuchaban y luego me daba cuenta que algunos no prestaban atención. Y ahora más bien enseño, aplico la técnica de mi abuelo. Siempre la he contado aquí en nuestro canal. Mi abuelo me enseñaba haciéndome preguntas. Por ejemplo, me dijo la primera pregunta que a mí hizo a los ocho años cuando empezó mi formación. Fue a qué hora, hablando de Perú, a qué hora se pone la luna llena en el mar. ¿Sabe usted? La luna llena en el mar. O sea, en este caso sería al oeste. La luna se pone al oeste. Cuando está llena, ¿a qué hora sucede eso? Con usted me puse, uy, ¿y eso? Dije por decir una hora, dijo no. Cada pregunta que yo te haga tiene que responderla observando, viendo. La ciencia es observación. O sea, nunca me decía las cosas son así, sino me hacía preguntas. ¿Eso tiene que ver algo con esta metodología? Doscientos ocho, doscientos ocho. También. A Gali. También tiene que ver. Es que es aplicar cualquier herramienta que le ayude al estudiante a pensar y al docente a ayudarle al estudiante para poder adquirir conocimientos. Perfecto, le agradezco mucho. Nuestro canal es cienciaperu.tv. Buenos días. Canal de ciencias. Cienciaperu.tv. ¿Y usted es también de Paraguay? No, yo soy acá de la uni, justamente organizando lo que es eso. ¿Estás organizando mi entrevista? Sí, Jules. Cuéntame, ¿usted cómo se llama? Soy Estefany. ¿Y de qué facultad? De Ingeniería Ambiental. Ahorita es lo que estamos organizando, lo que ese proyecto hace. ¿Qué van a hacer? Ahorita están haciendo como talleres de reunión. Se van a dividir en cuatro grupos y tienen que apoyar. Bueno, como habrá visto, se están viniendo de varios países. Entonces, cada uno tiene que combinar sus ideas, que tienen sus metodologías de enseñanza en cada universidad. ¿Luego me cuentas? Sí, porque tengo que apoyarlos, por favor. La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro.